Para evitar la sobrepoblación animal en la ciudad, el Centro de Atención Canina y Felina invita a ciudadanos a solicitar las jornadas integrales de salud animal para llevar a cabo esterilizaciones y vacunas en las colonias. Ariel Félix Ortiz, director del centro, indicó que los requisitos son contar con un lugar adecuado para llevar a cabo las cirugías y registrar al menos 50 perros y gatos. En casi tres años, al frente del centro se han realizado 458 jornadas integrales de salud animal, de las cuales 211 han sido de esterilización en distintas colonias de Hermosillo y la comunidad rural. En estas jornadas se han logrado 11.450 esterilizaciones, lo que ha permitido disminuir el nacimiento desmedido de animales que acarrean distintos problemas de salud como garrapatas, fecalismo, entre otras, dijo el director del Centro de Atención Canina y Felina. Con información de Tania Vázquez para elimparcial.com, Daniel Río. Gracias. 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 Gracias.